El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Lectura del Santo Evangelio. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. El pasado 23 de marzo fue mi cumpleaños. Agradezco a Dios el don de la vida que me ha regalado. Y hoy lo celebro con ustedes, ya que nuestra vida es mejor estando con los demás, compartiendo gozos y alegrías. Es mejor y nos hace mucho bien el encuentro humano, que nos lleva también al encuentro con el Señor. Muchas gracias por todos estos días que me han estado felicitando y agradecerles hoy por las palabras, su presencia, los actos, los cantos de los jóvenes. Les pido que recen conmigo en esta celebración y que siempre recen por mí. Lo primero que quisiera en esta Eucaristía es que juntos miremos a Jesús. Nuestra mirada debe estar siempre fija en Jesús. En segundo lugar, quiero que también miremos a Santo Toribio de Mogrovejo. Yo nací el 23 de marzo, fecha de Santo Toribio. Su biografía destaca algo bien importante. Su gran amor por la misión, la evangelización y el respeto por la persona humana, del color y condición que sea. Y desde que supe que Santo Toribio era el santo del día de mi cumpleaños, siempre le he pedido que me conceda ese amor por la misión y evangelización integral. Debo confesarles que mi deseo y mi propósito es ser siempre obispo misionero. También hoy, 29 de marzo, estoy cumpliendo 37 años de vida sacerdotal. Y debo decirles que solo desde la alabanza, solo desde el magnífica, se acaba aceptando el misterio, la gracia que comportan y suponen ser sacerdote. Y tomar conciencia efectiva y viva de su grandeza. Esa grandeza que Dios ha confiado, en este caso, a mis humildes y pobres vasijas de barro. Permítanme que esta mañana les confiese y proclame, junto a mi pobreza y limitación personal, ante esta grandeza del sacerdocio ministerial, que merece la pena ser sacerdote. Que el sacerdote no está pasado de moda, ni lo estará nunca. Que los pueblos y la iglesia necesitan al sacerdote como el sacerdote necesita a la comunidad. Que es inmerecidamente grande y tan hermoso ser sacerdote, que debemos hacer todo lo posible. Para que los sacerdotes seamos lo que debemos ser. Y para que no falten nunca a nuestra iglesia. En este caso, que no falten nunca sacerdotes a nuestra diócesis de Granada. Y de nuestra querida iglesia diosesana. Con esta celebración, quisiera contribuir, siquiera mínimamente, siquiera modestamente, a la pastoral vocacional. El sacerdocio no puede, ni debe, ser un sujeto en vías de extinción. Porque si así fuera, significaría que también la vitalidad de las parroquias, de las comunidades cristianas y de las familias languidece, alarmante y letalmente. Significaría, asimismo, que dejamos de ser fieles a nuestra historia de fe. La historia que nos ha hecho grande. Que ha hecho grande a nuestras ciudades. Que ha hecho grande a nuestra diócesis. Les confesaré también, que según han ido pasando estos 37 años, me he convencido cada vez más de que la clave del sacerdocio no es otra que el amor. Y que por ello, el sacerdote debe ser testigo y servidor del amor. Pero eso sí, nadie da lo que no tiene. De ahí la necesidad de una cada vez más intensa y comprometida vida interior del sacerdote. El sacerdote, que reactualice la gracia de la imposición de manos. Se trata de una vida nutrida de la Eucaristía y de la Palabra de Dios. Animada en la fidelidad y en el gozo de la comunión iglesial. El sacerdote, que no es nada sin Jesucristo y sin su iglesia, está para servir el amor. Un amor de que él debe ser testigo en primera persona. Nada hay más importante y más decisivo que el amor. Y el sacerdote está llamado a ser especialista del amor. Del amor del que habla San Pablo. Del amor con mayúsculas. Del amor de Dios encarnado en Jesucristo. Cuyo sacramento primero, dador y distribuidor, somos los sacerdotes. Estoy convencido que la mejor homilía del sacerdote es su vida. Sí, su vida de amor, de entrega, de humildad, de escucha de la Palabra, de testimonio del amor. Si no falta el amor, somos como escribe San Pablo, campana que resuena, platillos que aturden. Si no tengo el amor, si no soy testimonio vivo, coherente y creíble del amor, Si no sirvo el amor, nada soy. De nada me sirven ni títulos, ni honores, ni cargos, ni estudios, ni grandezas, ni éxitos o fracasos meramente humanos. Sí, la mejor homilía, la mejor catequesis, la mejor conversación, la mejor iniciativa, el mejor plan pastoral, la mejor plática, la mejor escucha del sacerdote es su vida, es su amor. Es repartir el amor en la mesa de los sacramentos, en la predicación, en la cátedra y en el areópago de la evangelización. En el servicio humilde y misericordioso, suave y firme del pastoreo, oficio de amor es el pastoreo. Y nuestro mundo, tan lleno y repleto de palabras, de mensajes, de imágenes y de consignas, solo se conmueve ante el testigo. Solo se estremece ante el amor, ante quien con sus cicatrices cura las nuestras, ante quien con su llaga sana las nuestras, ante quien con su amor nos cubre y nos reviste de amor, del amor verdadero. Cuentan que en el final de su vida, el padre, San Pío de Pietrelchina, una niña, le preguntó que por qué era tan popular y querido. ¿Qué por qué acudían a él tantas y tan variadas gentes? ¿Qué querían? ¿Y qué esperaban de él? El padre, Pío, le dijo, sabes hija, solo una cosa es importante, el amor, el amor. Y por último, también hoy, hacemos oficial, a los que les gusta la ley, hemos hecho el decreto, pero no se va a cumplir por mero decreto. Hemos hecho oficial, hemos hecho el decreto del nuevo plan pastoral de nuestra diócesis de Granada, que se llama Caminando Juntos en la Esperanza. Mis agradecimientos a la Vicaría de Pastoral con el Padre Julio Morales, al equipo de Secretaría de la Vicaría de Pastoral, que sé que han trabajado mucho y siguen trabajando. Agradecer a todos, a los sacerdotes, las parroquias. ¿Se acuerdan que el año pasado, en el mes de enero, hicimos una maratónica visita canónica a cada una de las parroquias virtualmente? Ahí estábamos ya recogiendo la realidad de la diócesis, gracias, pues, a los sacerdotes, a las parroquias, a las subzonas y zonas, a las áreas pastorales. Porque este plan pastoral, Caminando Juntos en la Esperanza, realmente ha sido hecho por todos en nuestra diócesis de Granada. Este nuevo plan responde a las circunstancias y dificultades del momento presente. Por eso, no es escrito en un escritorio. No es escrito cerrando los ojos a la realidad política, económica, de migrantes, de pobreza, de falta de trabajo, de desánimo, de todo lo que han dicho ustedes en sus aportes. El plan, Caminando Juntos en la Esperanza, con sus cinco prioridades, sus objetivos, sus líneas de acción, sus acciones, sus indicadores, sus evaluaciones, resultados. El plan, Caminando Juntos en la Esperanza, es un instrumento que Dios nos regala. Yo he sentido hoy que Dios nos quiere porque nos regala este plan. Y este plan ha de ser ocasión de crecimiento en la confianza en Dios, en la comunión de nuestra Iglesia, en el ardor evangelizador y en el servicio a los más necesitados, material y espiritualmente. Quiero, pues, exhortar, los exhorto a vivir este nuevo plan pastoral, caminando juntos en la esperanza que nos defrauda, precisamente desde la esperanza teologal. La esperanza nos lleva a confiar más en Dios y a seguir trabajando, sobreponiéndonos con coraje a las adversidades que hoy por hoy no son pocas. Este plan pastoral nos lleva a poner la confianza en el Señor, que está presente en nuestra vida y nos da la fuerza para hacerlo todo nuevo. La esperanza cristiana es ese motor que nos hace comprender que se puede producir un cambio significativo en nuestro interior. Señor, no te cierres, puede haber un cambio significativo en nuestras vidas, en nuestros corazones, también en nuestras parroquias. No perdamos la esperanza de que la parroquia cambia. Puede haber cambio en las subzonas y zonas pastorales, en nuestras comunidades, en las cofradías, en las áreas pastorales, en los movimientos, en todas las realidades de la Iglesia. Nos hace comprender que se puede producir un cambio en el mundo entero, aunque a menudo las apariencias nos lleven a pensar lo contrario. O tengamos la experiencia de no haber obtenido los frutos deseados después de no pocos esfuerzos. Tengamos siempre presente que Cristo es el Señor de la historia. Este nuevo plan, Caminando Juntos en la Esperanza, nos va a enseñar en nuestra diócesis de Granada a caminar juntos. La sinodalidad es expresión de la eclesiología de comunión. La palabra sinodalidad indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia de Granada. Esa es la voluntad de Dios, que caminemos juntos. Por eso este plan pastoral es un plan que es la voluntad de Dios, porque eso quiere Dios, que caminemos juntos. Y nuestro plan de caminar juntos en la esperanza ha convertido la sinodalidad en un compromiso programático y paradigmático. El plan es eso, un compromiso que nos lleva a caminar juntos. Nadie puede en nuestra diócesis caminar solo, porque la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia. Si no sabes caminar, o si quieres caminar solo, estás destruyendo la Iglesia. Esa dimensión constitutiva de la Iglesia, de modo que lo que el Señor nos pide es que caminemos juntos. Nuestro plan de pastoral, caminar juntos en la esperanza, es ese camino constitutivo de nuestra diócesis de Granada, de tal manera que nuestro plan es la figura que nos permite interpretar la realidad con los ojos y el corazón de Dios. Es la condición para seguir al Señor Jesús. Es una condición constitutiva. Y así ser siervos de la vida en este tiempo tan herido, tan dividido. Nuestro plan es un paso sinodal. Y ese caminar juntos va a revelar lo que somos y el dinamismo de comunión que anima nuestras decisiones. Sacerdotes y laicos, les animo a trabajar nuestro plan de caminar juntos, ya que solo en este horizonte podemos renovar realmente nuestra pastoral. Si no, la pastoral no se renueva. Van a quedar vacíos los templos, no van a haber vocaciones, no van a haber familias cristianas. Tenemos entonces con el plan de pastoral, adecuarla, que es una adecuación a la misión de la iglesia en el mundo de hoy. Y solo así, caminando juntos, podemos afrontar la complejidad de este tiempo. Bien, ánimo, también contamos con la presencia y el acompañamiento de María, Inmaculada, Concepción, Madre de Dios y Madre Nuestra. La vida de la Virgen es un ejemplo incomparable en el camino de la fe, en el que nos guía como estrella luminosa y su amor de Madre nos congrega como una familia. Ella nos ha congregado también hoy, es Dios seguramente, pero la Madre también nos congrega como una familia. Y estamos celebrando esta Eucaristía, todos los sacerdotes, todas las parroquias, todas las áreas pastorales, somos una familia. Que la Inmaculada Concepción de María nos conduzca hacia el que es el Señor de nuestras vidas, Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias y ánimo a todos.